Hola y bienvenidos al seminario virtual de Adventist Risk Management, cuatro pasos para la reapertura de las iglesias. Mi nombre es Daisy Tarou y soy la gerente de servicio al cliente en Adventist Risk Management, con sede en Silver Spring, Maryland. Estoy tan agradecida de que estén con nosotros esta tarde y feliz de tener a Ángel Barrios, ejecutivo de cuenta, también localizado en nuestras oficinas de Silver Spring, Maryland. Bienvenido, Ángel. También le quiero dar la bienvenida a Roxana Salvador, representante del servicio al cliente, quien también nos acompaña. Bueno, sabemos que volver a la iglesia va a ser una experiencia muy extraña. No me puedo imaginar el regreso al culto y ver al pastor con su mascarilla. También las nuevas estrategias que se van a utilizar para desarrollar el culto podrían no ser las usuales. Pero lo que sí sé es que la prevención de los contagios es lo más importante para nuestra iglesia. Como líderes de la iglesia, debemos ser muy responsables al abrir las puertas. Si hemos visto que los gobiernos han cerrado negocios, escuelas y la economía en general ha tenido que adoptar nuevas estrategias para poder evitar el contagio masivo, nosotros como líderes, como autoridades de la iglesia, debemos ser ejemplo también. Más que nada debemos preocuparnos del bienestar de la iglesia. Me gustaría compartir algunos puntos antes de cederle el tiempo a Ángel. Vamos a familiarizarnos un poco con Zoom. Si tienen preguntas, usen el botón de preguntas y respuestas en la parte inferior de la aplicación de Zoom. Y eso les permitirá hacer sus preguntas durante la exposición. Roxana y yo estaremos respondiendo a sus preguntas. Al finalizar el seminario, esto estará disponible en nuestro canal de YouTube para que ustedes lo puedan compartir con sus campos. Y antes de empezar, les hago dos preguntitas. ¿Cómo nos preocupamos del bienestar de las personas en el contexto de COVID-19? ¿Cómo volvemos a abrir nuestras puertas de manera efectiva y segura sin causar más desafíos y hacerlo de manera más razonable y prudente posible? Vamos a repasar un poco lo que es COVID, algunos detalles de COVID. COVID es un virus. Vino despierta provincia de China en diciembre de 2019. Este es un virus nuevo que afecta a las personas. Es importante saber cómo se propagan porque mucho de lo que vamos a hablar durante todo el seminario es cómo evitar su propagación. Recordemos que la prevención es lo más importante. Sabemos que el virus se transmite cuando hay contacto entre personas si no están a dos metros el uno del otro. Se transmite por las gotas respiratorias producidas cuando una persona infectada tose, estornuda, habla, canta o cualquier cosa que proyecte gotitas de la boca o nariz. Estas gotitas pueden caer en la boca o la nariz de las personas que están cerca o posiblemente ser inhalado por los pulmones propagando así el virus. Algunos estudios sugieren que las personas que no presentan síntomas pero que tienen el virus en realidad puede propagar el virus también. Así que es importante para nosotros adoptar un enfoque bastante proactivo por las siguientes razones. Lo más importante debe ser cuidar la salud y seguridad de las personas que son miembros de la iglesia y de los que nos visitan. Debemos hacerles sentir que nosotros queremos compartir las buenas nuevas de salvación y que estamos haciendo todo lo que han recomendado los especialistas para poder proveerles un ambiente seguro. ¿Cuáles son los síntomas de COVID-19? Es importante entender cuáles son los síntomas porque si alguien los presenta lo recomendable es que esta persona permanezca en su casa y no asociarse en grupo tanto como sea posible. Así que se les debe solicitar a aquellos que presentan síntomas que se queden en casa aunque su iglesia se encuentre en un estado donde puede reabrir. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas? Dificultad al respirar, tos, fiebre, escalofríos, dolor muscular, dolor de garganta, pérdida de gusto u orfalto y en casos más graves, pneumonia. Bueno, mis hermanos, ha llegado el tiempo. Les quiero volver a agradecer nuevamente por tomar de su valioso tiempo para estar con nosotros. Ahora en este momento le paso esto a Ángel. Me gustaría agradecer a todos por su valioso tiempo para asistir a este seminario en línea. Muchas gracias, Daisy, por la información que nos has dado que es sumamente importante en relación a COVID-19. Espero que hoy podamos compartir información valiosa y así llevar esta información a nuestras iglesias locales. Ha sido un desafío lidiar con una pandemia que ha afectado a todo el mundo entero. Algunos países han sido más afectados que otros y algunas uniones desafortunadamente han sido afectadas mayormente que otras. Esperamos que mediante este seminario en línea, ustedes obtengan información valiosa para la transición a la reapertura de las iglesias. Hoy, analizaremos algunos aspectos de la gestión de riesgo a medida que se busca la reapertura de sus iglesias, teniendo en cuenta la seguridad y el bienestar de los demás. Uno de los elementos que todos debemos considerar es que la reapertura dependerá de las restricciones de los gobiernos locales. Mi consejo es permitir que su gobierno local le brinde orientación. Esta pandemia ha afectado a cada país de manera diferente. Por ejemplo, hay países que tienen 100 casos positivos por día. Hay otros países que pueden tener 50 casos por día o hasta 20, pero hay otros que tienen más de 500 casos por día. Debido a esto, recibirá asesoramiento de su estado e incluso de algunas autoridades de su ciudad. Por ejemplo, ¿su autoridad local le permite reunirse con una cantidad máxima de 40 personas? ¿Todavía se requieren cubrebocas? ¿Hay algún requisito para esas cubrebocas? ¿Su autoridad local requiere que se mantenga alejado a 2 metros de los demás? ¿Se requiere que los adultos mayores se queden en casa? Si su gobierno local no le permite reabrir las iglesias, por favor cumpla con esta restricción. Y cuando se permita abrir las iglesias, estos son los siguientes pasos que les puede servir en la reapertura de sus iglesias adventistas. Ahora, hablemos sobre estos cuatro pasos. El primer paso es la limpieza y la desinfección. En el segundo paso, vamos a hablar sobre la mitigación de riesgos. En el tercer paso, vamos a comunicar las expectativas. Y en el cuarto paso, es la reevaluación de sus procedimientos con frecuencia y cómo se tendrán que ajustar a medida que se realicen más investigaciones en relación a este virus. Sabemos que este virus puede cambiar con el tiempo y necesitamos ajustarnos a los cambios. Ahora que sabemos cuáles son los cuatro pasos, analizaremos cada paso con más detalle. El primer paso es la limpieza y la desinfección y la importancia de desarrollar un plan. Deben considerarse tres periodos de tiempo cuando piense en su programa de limpieza, así como vemos en la pantalla. Antes de la reapertura, durante la semana y durante los cultos. Antes de reabrir, es importante tener un programa de limpieza desarrollado para prepararse para el día de reapertura. Esto significa que sus instalaciones deben limpiarse, pero no solo limpiarse, también desinfectarse antes del día de reapertura. Si esos edificios, como sus iglesias, han estado vacíos, existe la posibilidad de que no hayan estado expuestos al virus. Sin embargo, le recomendamos que opte por limpiar y desinfectar sus instalaciones de cualquier manera. Recuerde, limpiar después del servicio es más importante que limpiar antes del día de la reapertura. No se trata solo de limpiar sus instalaciones, así como he mencionado, sino también de usar desinfectantes para limpiar sus instalaciones. La limpieza es con agua y jabón y elimina los gérmenes, las impurezas y la suciedad de las superficies. También reduce el riesgo de propagar la infección. En otro lado, la desinfección mata los gérmenes en las superficies. Al matar los gérmenes en las superficies, luego de la limpieza, se puede disminuir aún más el riesgo de propagar la infección. También les sugerimos hacer una limpieza de su sistema de aire acondicionado para aquellas iglesias que tienen estos sistemas. Posiblemente, tiene que contratar a un profesional para limpiar estos sistemas. O puede cambiar los filtros si tiene alguien que le pueda asistir, alguien con experiencia. Además, para ventilar el santuario, si es posible, deben abrir las ventanas para permitir que entre aire fresco al edificio. Ten en cuenta que mientras los voluntarios limpien y desinfecten, deben abrirse las ventanas mientras limpian. ¿Para qué? Para poder evitar respirar químicos de limpieza tóxicos. Usar un cubrebocas no solo servirá como barrera para el virus, sino que le protegerá de estos químicos tóxicos. Según la Organización Mundial de Salud, es crucial tener estaciones con desinfectantes para manos disponibles en espacios designados en iglesia, con un mínimo de 60% de alcohol. Ahora, algunos países pueden requerir un 70% o más, por lo que es importante cumplir con las autoridades locales. Para las personas encargadas de la limpieza antes de reabrir o durante la semana, debe asegurarse de que no tengan síntomas y que use el equipo adecuado. Como hemos mencionado, que esa persona tiene que tener su cubrebocas y guantes. Tenga en cuenta de limpiar los lugares que se utilizan constantemente mientras se realiza el servicio. Por ejemplo, limpiar el lavado de baño, las perrillas de las puertas y los pasamanos que sabemos que se utilizan constantemente y deben de ser limpiados y desinfectados adecuadamente. A medida que avanzamos en la limpieza y desinfección, es importante pensar en cómo limitar el contacto de las personas que están sentadas en los bancos o incluso en la plataforma. Una pregunta que se puede hacer, ¿es posible limitar la cantidad de personas que suben a la plataforma y asignar también un micrófono a una sola persona? La misma persona puede dar la bienvenida a cantar y orar. Algunas veces estamos enfocados en hacer que todos participemos, pero durante estos tiempos tan difíciles puede no ser una buena idea, ya que debemos considerar que lo más importante es el bienestar de todos los asistentes. La contaminación en las superficies, en lo que hay contacto con las manos, es una de las principales formas que el COVID-19 se propaga, por lo que los bancos deben desinfectarse adecuadamente. Dependiendo del material de las bancas, es posible que deba limpiarlas de cierta manera o incluso buscar servicios profesionales. También es importante que se limpien adecuadamente los equipos audiovisuales y de sonido, al igual que los baños y las habitaciones de las madres. Se debería tener en cuenta que los niños no deben compartir juguetes y comida con otros niños o adultos. Asegúrese de que los materiales de enseñanza para la escuela sabática estén desinfectados, lo cual se puede lograr mediante el uso de productos de limpieza domésticos así comunes. Tenga en mente que es mejor que se posponga la escuela sabática para los niños, por lo menos en el comienzo de la fase de reapertura. También recuerde que las áreas de mayor contacto como las mesas y las sillas, deben limpiarse adecuadamente antes y también después del servicio. Pasemos ahora al segundo paso que trata sobre la mitigación de riesgos. Si hay pastores en este seminario virtual, es posible que debe pensar qué eventos estaba yo planeando hacer. Tal vez sea mejor reprogramar cualquier reunión social y comida compartida en el futuro. Para aquellos que practican para su coro o cualquier grupo, es importante mantener el distanciamiento social y limitar la cantidad de personas en el equipo. La cantidad de personas que pueden reunirse a la vez dependerá de las restricciones del gobierno local. También, si es posible, por favor, remueva los signarios y las biblias de los bancos y también de las mesas, para evitar el uso de artículos que se utilizan de persona a persona. En su lugar, continúe proyectando textos bíblicos e himnos en la pantalla para evitar estos artículos. Ahora, pensemos por unos segundos. ¿Qué usamos para recolectar ofrendas y diezmos en la iglesia? Sabemos que es una tradición recoger diezmos y ofrendas de banco por banco. Pero las cosas han cambiado. Es posible que debe abstenerse de usar el plato de los diezmos y las ofrendas. Y en su lugar, coloque un recipiente para diezmos y ofrendas en una ubicación centralizada, para evitar el contacto con el plato de la ofrenda y así evitar el contacto cercano con los demás también. También sería ideal que al menos de dos diáconos protejan el recipiente de los diezmos y las ofrendas. Cuando se considera que ya se puede retomar la escuela sabática, el distanciamiento social se convierte en un tema sumamente importante. En lo posible, asegúrese que los niños puedan ser controlados. Para los maestros, si los artículos se distribuirán a los niños, es crucial que eviten compartirlos. Tal vez, incluso haga que los niños traigan su propia Biblia o materiales en lugar de distribuirlos durante la clase de escuela sabática. Otra forma de mitigar el riesgo es reunirse en lugar abierto, así como un parque. Pero solo si es posible. Dependiendo de las restricciones de su gobierno, es posible que solo se le permita reunirse con una cierta cantidad de personas, y también cumpliendo con el distanciamiento social, por lo que esta opción debe planearse adecuadamente. Con la situación actual, la reunión en fase se vuelve esencial. Por ejemplo, limitar la cantidad de personas que pueden reunirse en la iglesia, teniendo en cuenta los requisitos de los gobiernos locales para una planificación adecuada. También se puede considerar tener dos servicios separados para las iglesias grandes para evitar la aglomeración. Antes del culto, las nuevas políticas a considerar son los cubrebocas para todos los asistentes, teniendo en cuenta que sería ideal tomar la temperatura de los asistentes que están entrando a la iglesia. Recuerde que estos termómetros deben permitirle tomar la temperatura de otros sin ningún contacto físico. Además, se podrían asignar a un diácono que abra la puerta para que mantenga abierta la puerta, y así haya un contacto mínimo al entrar al edificio de la iglesia. Este diácono debe usar cubrebocas y guantes. ¿Para qué? Para proteger a otros y también a él mismo. Instalar puertas que se abren automáticamente es otra opción que pueden considerar. Un consejo que me gustaría compartir con todos aquí es que las iglesias tengan un siministro de cubrebocas en caso de que los miembros se olviden de traer su cubrebocas. Y si no tienen cubrebocas, no deberían de entrar a la iglesia. Ya hablamos de las nuevas políticas antes del culto, y ahora hablemos de las nuevas políticas durante el culto. Por favor, se deben evitar los apretones de manos, los abrazos, los besos, y otras formas físicas de contacto. Sé que en varios países latinoamericanos esto se vuelve muy difícil debido a nuestra cultura. Pero debemos tener en cuenta que es para el beneficio de todos. Somos cristianos y una de nuestras prioridades debe ser preocuparnos por el bienestar de los demás. Ya hablamos acerca de tener dos servicios para limitar la cantidad de personas en una habitación. Pero, también debemos ser conscientes de que debemos tener una cantidad limitada de tiempo debido a las restricciones locales. Por ejemplo, es posible que solo se nos permita reunirnos durante una hora. Por lo que solo es posible tener el culto divino durante este tiempo. Para aquellos que se les permite reunirse por varias horas, pueden tener múltiples servicios y limpiar entre servicios. ¿Para qué? Para desinfectar superficies de alto contacto, como bancos, mesas, sillas, baños, y salas de escuela sabática. Es importante tener en mente que cuando termina un culto hay que tener suficiente tiempo para tener el próximo culto. Porque necesitamos ese tiempo para limpiar y desinfectar las superficies de alto contacto. Además, para cumplir con los gobiernos locales que pueden sugerir que se mantengan a dos metros de distancia de los demás, es crucial bloquear las secciones dentro del santuario para cumplir con las pautas de distanciamiento social. Por ejemplo, hacer que las personas se sienten en una fila y luego dejar otra fila vacía para mantener el distanciamiento social. No solo dejando una fila vacía, sino teniendo en cuenta que las familias que viven en el mismo hogar pueden sentarse juntas. Sino que en esa misma fila bloqueen dos metros para evitar el contacto con otras personas que pueden estar sentadas en la misma fila. Esto puede limitar la cantidad de personas que pueden tener en la iglesia. Pero es más importante mantener a todos a una distancia segura de unos a otros. También, después del servicio, se puede despedir a la audiencia una fila a la vez. Dependiendo del país, esto puede ser algo que las congregaciones usualmente hacemos. De lo contrario, será una buena idea para asegurar el flujo de personas que salen. Se debería evitar las agrupaciones de personas en un área a medida que salen. Esta medida puede anunciarse al finalizar el culto y puede facilitarse con la ayuda de los diáconos. Por último, también se recomienda que el pastor no se pare en la puerta para saludar a todos cuando los miembros salgan del santuario. ¿Y por qué? Por el problema de las agrupaciones, que será muy fácil de tener contacto con otras personas. Entonces, queremos evitar que el pastor se quede enfrente para saludar a los que van saliendo del santuario. El tercer paso es comunicarse antes del regreso. Aquí, debería preparar a sus miembros para los cambios. Debe explicar a sus miembros lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Intente comunicarse con sus miembros por correo electrónico si es posible. Si no es posible enviar un correo electrónico, también puede comunicarse con sus miembros por teléfono, usando WhatsApp e incluso las redes sociales. El pastor también puede asignar a unos cuantos ancianos para comunicar a los miembros las nuevas políticas de la iglesia. También, las uniones o las asociaciones podrían utilizar la radio adventista local para comunicar los nuevos protocolos. Por ejemplo, usar cubrebocas, lavarse las manos, mantener el distanciamiento social y hasta notificar a todos sobre las nuevas políticas de la iglesia y cualquier otra restricción del gobierno local. Lo más importante es pedirle a los miembros que tienen fiebre u otros síntomas que se queden en casa. Incluso, puede ser necesario notificar a sus miembros vulnerables como los adultos mayores que se queden en casa. Como sabemos, este virus tiende a afectar de una manera más agresiva a la población de edad avanzada. Otra forma que podemos comunicar a la iglesia las nuevas políticas es incluyendo la creación de letreros y señales adhesivas que recuerden a los miembros lo que deberían de hacer cuando vayan a la iglesia. Por ejemplo, si es posible usar señales adhesivas que indiquen la distancia que deben mantenerse las personas mientras esperan para acceder a lugares como el baño o el santuario, sería sumamente importante. La razón de estos letreros y señales adhesivas en el piso no es solo para los miembros que puedan o no conocer las políticas de la iglesia, sino para los visitantes que posiblemente no están al tanto de los protocolos de la iglesia. Estas señales también pueden recordarle a los miembros de la iglesia que deben usar cubrebocas, lavarse las manos y mantenerse a una distancia segura de los demás. Además, cualquier anuncio que desee compartir con sus miembros se podría mostrar en la pantalla o tener un segmento de anuncios durante el servicio para hablar sobre las expectativas de cómo debemos comportarnos en la iglesia. A veces, un anuncio público tiende a ser la forma más efectiva de comunicación. Además, evite usar boletines para pasar y compartir porque las personas tienden a dejar los boletines en los bancos o en el piso después del servicio y queremos evitar el contacto con los boletines. Espero que haya pastores durante este seminario en línea, ya que el pastor probablemente sea el líder más principal en esa congregación local. De hecho, las acciones de un pastor son examinadas con mucho cuidado por toda la congregación. Tengo la oportunidad de ser hijo de pastor y he visto cómo se respetan las palabras del pastor y cómo otras personas analizan sus acciones. Esta es la razón por la cual un pastor debe dar el ejemplo practicando las restricciones del gobierno local. No solo el pastor debe dar el ejemplo, sino también los diáconos, los ancianos. Porque esta es la oportunidad de liderar con el ejemplo y trabajar en equipo. El último paso es reevaluar los procedimientos. Espero que su iglesia local en la División Norteamericana tenga un comité de seguridad. Si no tiene un comité de seguridad, esta es su oportunidad de tener a alguien que pueda encabezar el comité de seguridad para contratarse en las medidas de seguridad. En la División Norteamericana, hemos alentado a todas las iglesias a tener un oficial de seguridad que pueda ayudar a este comité de seguridad. En la División Norteamericana, la idea de un oficial de seguridad puede o no ser un tema nuevo, pero es una posición importante en la iglesia que debe de ser ocupada por un miembro de la iglesia apasionado por la seguridad y el bienestar de los demás. Considere cuidadosamente la posibilidad de tener un comité de seguridad en su iglesia local. Es posible que también deba revisar y comunicar a los miembros los nuevos procedimientos, además de seguir siempre las instrucciones del Departamento de Salud y del Condado. Un buen punto de referencia para aquellos en los Estados Unidos es el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, que se conoce como el CDC o el CDC. Y para el resto del mundo, la Organización Mundial de Salud es un buen punto de referencia. Pero también asegúrese de seguir las pautas del Departamento de Salud y las pautas gubernamentales de su país. Además, es posible que también desee controlar la salud de los miembros de manera respetuosa y con privacidad. Por ejemplo, si alguien se enferma, dele un apoyo positivo al miembro que se enfermó. Como ya sabemos, puede ser necesario que la persona enferma permanezca en cuarentena por algún tiempo. Por último, regrese temporalmente a la iglesia virtual si los miembros se enferma. A veces las cosas pueden no estar yendo como planeamos. Y es posible que tengamos que dar algunos pasos hacia atrás antes que podamos dar unos pasos hacia adelante. También será bueno continuar brindando un servicio virtual para aquellos que no puedan asistir a la iglesia. En resumen, servir a los miembros es el corazón del ministerio. Necesitamos prestar nuestras manos a los demás y pensar en el bienestar de los miembros. Proteger a los miembros y visitantes no se opone al ministerio. Al final del día, si se trata de cuidar a los demás, así como Jesús se ha preocupado por los demás. Para concluir, quisiera recordarle que ha escuchado información y recomendaciones de Adventist Risk Management, pero siempre se debe cumplir con las leyes estatales y locales. La clave aquí es hacer lo que haría una persona y organización razonable y prudente a la misma vez. Cuando nosotros cumplimos las leyes locales. También hay muchos representantes de diferentes países, por lo que desde el punto de vista de la responsabilidad, todos debemos seguir las leyes estatales y también locales. Les quiero dejar con un texto bíblico que encontré en Filipenses 2, 3 al 4, que nos dice, No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Hermanos, les tengo aquí una preguntita, Ángel. Te voy a hacer una pregunta para que nos puedas apoyar en una respuesta. Acabamos de recibir esto. De acuerdo a lo que presentaste, Ángel, las familias pueden estar juntas como unidad familiar. O sea, que la separación de distanciamiento social, en este caso, sería por familia cuando entran al culto. Sí, si las familias viven juntos, se sientan juntos. Pero en la misma línea es importante tener en mente que hay que mantener un distanciamiento social. No sé, en los países, en un país puede ser dos metros, en otro país puede ser más o menos. Pero es importante que si se sienta la familia que vive junto en la misma línea, hay que mantener ese espacio para sentar a otra familia o a otra persona en esa misma línea. Ok. Muchas gracias, Ángel. Ángel, te tengo una pregunta más. Sí, sí, sí. Sí, eres tan amable. ¿Las iglesias deben suspender los servicios de comunión y lavado de pies? ¿Cuál es tu recomendación? ¿Cuál es la recomendación de Adventist Risk Management? La recomendación es que no tengamos el lavamento de pies ni la comunión que tenemos como Santa Cena, porque queremos evitar el contacto que podemos tener. Como conocemos, cuando se lavan los pies tenemos que tocar a otra persona y queremos evitar ese contacto físico para poder... El punto aquí es que queremos estar todos bien y el bienestar de los demás es lo más importante, por lo cual es más, es crucial posponer eso, la Santa Cena, hasta un periodo, hasta después, cuando ya las restricciones ya se hayan bajado. Ok. Y última pregunta que acabo de recibir, para las reuniones de los grupos pequeños, ¿ok? ¿Cuál sería la recomendación si alguna iglesia se reúne en grupos pequeños? Sí, la recomendación es de que no sería bueno tener estas reuniones, por ejemplo, si lo tiene uno en su propia casa, puede ser entre familia, pero aquí lo que queremos es evitar el contacto de otras personas, porque usted no sabe lo que otra persona hace, si sale bastante tiempo, usted no sabe si esa persona ha sido contagiado por este virus, y es mejor evitar estar juntos, pero si el gobierno local le deja reunirse, ya es algo que se puede considerar y dar un plan, desarrollar un plan para hacerlo, pero hay que siempre estar consciente de la gobernación local, lo que está recomendando el gobierno. Ok. Entonces entiendo que si el gobierno local deja que se reúnan en grupos pequeños, la recomendación sería que, las recomendaciones entonces serían iguales. Lo que estamos tratando de hacer en las iglesias, también deben de usar esos pasos en grupos pequeños. Sí, correcto. Ok. Muchas gracias. Este, nos están preguntando, hola, buenas tardes otra vez, gracias por acompañarnos. Este, nosotros podemos compartir la presentación, la grabación en YouTube. Este, no la presentación en sí, las diapositivas no las vamos a compartir, pero sí pueden usar la grabación en YouTube, lo van a encontrar para compartirlo con las iglesias, con los pastores, los que no pudieron ingresar en esta exposición, ellos podrán tener ese material mañana. Este, así que, por favor, déjenlos saber, este, nosotros ya hemos enviado el link varias veces, pero si lo necesitan, contáctenos a Ángel, a Roxana o a mí, nosotros les podemos ayudar con ese, con ese enlace para que puedan conseguir esta grabación. Este, muchas gracias Ángel. También, este, queremos invitarles a que se suscriban a nuestro boletín de soluciones. También pueden conseguir esa suscripción, suscripción en nuestro sitio web. Y también, este, nuestro futuro seminario sería la reapertura de escuelas. Este es un tema también que tenemos en mente, que va a ser la siguiente, el siguiente movimiento para la iglesia, cómo reabrir las escuelas, cómo aceptar los estudiantes y los maestros en nuestras escuelas adventistas. Así que, en un futuro corto, nosotros también vamos a poderles, este, dar un seminario virtual de ese, ese tema. Aquí hay algunos recursos adicionales. Ángel mencionó la página web de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Eso está aquí en Estados Unidos. Y también la Organización Mundial de la Salud. Y claro que nosotros tenemos recursos en nuestro sitio web. También les queremos recordar que en sus países ustedes tienen la Secretaría de Salud o el Ministerio de Salud, que también les da los recursos que necesitan para la reapertura a los negocios, a las iglesias también. Ellos tendrán algo para ustedes usar. Adventist Risk Management les recomienda que, por favor, sigan lo que sus países recomiendan. Nosotros solamente estamos dándole información adicional con respecto a la Iglesia Adventista. Entonces, un poquito, información adicional. Pero, por favor, sigan los pasos y las guianzas de su gobierno local. ¿Ok? Por favor. Y ya con estos hermanos, nos queremos despedir. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por tener unos 40 minutos con nosotros. Esperamos verlos otra vez. Ángel. Sí, muchas gracias por su tiempo. Y así como Daisy mencionó, si tienen algunas preguntas adicionales, siempre se pueden comunicar conmigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.